bienvenidos un día más a mi canal el tupper de judith hoy os traigo una receta nueva en esta ocasión vamos a estar preparando pasta con salsa de pimentos del piquillo esta receta la podéis utilizar para los niños que no les gustan las verduras por ejemplo o personas como yo que les cuesta mucho comer verdura y me lo camuflo así de esta manera entonces ya apuesto a que es un plato así saludable pues voy a coger la pasta esta integral espaguetis integrales podéis coger la pasta que queráis eso da igual yo la suelo hacer con espaguetis normales pero como tengo el paquete este integrales desde hace un tiempo digo pues mira esta receta me pega para hacerla pimientos del piquillo de estos que vienen en bote ya asados voy a utilizar medio bote a veces también lo he hecho con la los pimientos que vienen en tiras es lo mismo estos que vienen ya asados y cocinados vale tomate frito vamos a utilizar un chorrito nada más para camuflarlo y hacer la salsa que parezca salsa de tomate luego especias al gusto a mí me gusta ponerle orégano cebolla cebolla la podéis poner cebolla natural si tenéis yo como tengo esta pues me apetece ahora utilizar esta pero también lo he hecho con cebolla natural le voy a echar una guindillita porque me gusta a mí el toque picante esto es totalmente opcional si nos gusta el picante no se lo pongáis y lo mismo una pizca de pimienta que la pimienta siempre le da una gracia especial a todos los platos y luego de proteína yo le voy a poner atún una latita de atún esto es atún en aceite de girasol que está escurrido vamos como si fuera atún natural también lo podéis hacer con carne picada si os gusta más la proteína de la carne entonces vamos a empezar cociendo la pasta vamos al fuego vale pues encendemos el fuego yo como tengo el hervidor de agua ya le voy a echar el agua calentita así ganamos un montón de tiempo la verdad esto es súper práctico solo voy a hacer para una persona así que con esto es suficiente vale como siempre yo me gusta echarle al agua hirviendo para la pasta una pizquita de sal y un chorrito de aceite de girasol mismo porque como luego escurriremos la pasta simplemente es para que no se pegue voy a encender la luz aquí arriba que por cierto tengo campana nueva no sé si lo he dicho ya en algún vídeo y la luz es como blanca pero bueno pues nada ahora esperamos a que vuelva a romper a hervir y ponemos la pasta una vez tenemos el agua hirviendo vamos a poner la pasta yo no me matéis pero la parto por la mitad para que me quepa toda directamente y me olvide un poquito vamos a menearla un poquito y son espaguetis super finos así que en cuatro o cinco minutillos los tendremos listos pues ya hemos tenido la pasta seis minutos hirviendo como es súper finita es más que suficiente y ahora le echamos un chorrito de agua fría para cortar la cocción porque ahora vamos a hacer nuestra salsa y si la dejáramos sin pasar la agua fría lo que pasaría es que se seguiría cociendo y al final teníamos una pasta pasada y ahora tenemos al dente en el punto perfecto vale una vez pongamos la mano y veamos que está bien fresquita por todas partes escurrimos bien y vamos a ponerle un chorrito de aceite en este caso ya sí que le pongo un chorrito de aceite de oliva pequeñita lo movemos todo bien y así lo que conseguiremos es que nos apelmate pues venga vamos a empezar con la salsa venga pues esto es súper sencillo vamos a encender el fuego el mismo cazo que hemos utilizado para hervir la pasta y echamos un chorrito de aceite de oliva entonces a continuación vamos a sofreír un poquito los pimientos y hemos dicho que como es para una persona vamos a poner poca cantidad vale medio bote aproximadamente según la salsa que os guste si os gusta mucha salsa pues mira esto ya es medio bote más o menos un pelín menos vale entonces ahora con la ayuda de la lengua lo vamos moviendo y le vamos a echar el tomate frito lo ideal hubiera sido cortarlo en trocitos más chiquititos pero bueno con la espátula se los podéis ir cortando genial si no lo haremos luego es titular toda esta salsa venga chorrito de tomate que es lo que ahora que estaba chup chup y vamos a empezar con las especias las especias al gusto yo le voy a echar una pizca de orégano le vamos a poner una callina que ya va a picar bastante porque ya os digo que es para una persona una pizquita de pimienta únicamente va a dar un toque de sabor no queremos que pique la pimienta que ya le hemos puesto la lindilla y luego cebolla cebolla en polvo cebolla si que le voy a poner más cantidad que le va a dar un gusto súper rico esto huele increíble venga pues meneamos un poquito y le tendría que haber puesto otro cazo porque ahora como la salsa la trituraremos yo en este no puedo triturar porque se me rayaría todo lo pasaré a un vaso batidor lo trituraré y lo volveré a incorporar aquí pues venga vamos partiendo el pimientillo así como podamos si no ya os digo que no pasa nada porque ahora lo vamos a triturar dejamos que haga chup chup un poco y que coja todo el sabor de las especias esto huele de maravilla a mi esta combinación la verdad que me encanta venga pues lo tenemos así unos 3 minutillos 3-4 minutillos lo vamos a pasar al vaso batidor y lo vamos a triturar y vamos a obtener la salsita que ahora incorporaremos el atún vamos a triturar venga pues tenemos por aquí la salsa vamos a triturar venga pues ya tenemos nuestra salsita preparada ahora veremos si le hace falta incorporar un poquito más de tomate o no mirad que pintaza huele súper bien a pimiento con todas las especias es que huele genial y ahora luego te volvemos al fuego venga pues volvemos en el mismo cazo e incorporamos nuestra salsita no voy a echar nada un pelín de tomate pero está perfecta perfecta tengo que probar un día de echarle un chorrito de nata también pues venga perfecto no le pongo sal porque con el gusto de todas las especias y del atún yo considero que no es necesario tiene una pinta espectacular ya veis el colorcillo mirad brutal no sabéis cómo huele vale pues ahora es el momento de incorporar el atún aquí pues tendríais si quisierais poner carne picada pues la tendríais que cocinar primero el atún porque ya está que no hace falta cocinarlo ves ahora sí con el gustillo del atún se disimula un poquito el sabor del pimiento hay gente que si no lo ve no se da cuenta y si te gusta oler huele a pimiento a pimientillo y a las especias huele súper bien creo que hemos hecho la cantidad perfecta tiene la textura perfecta vamos esto es mi comida de mañana pero me dan ganas de cenármelo vale todo el atún bien desmigadito perfecto y ahora vamos a incorporar la salsa ahí la salsa vamos a incorporar la pasta porque a mí me gusta todo removido no me gusta la salsa por encima me gusta que esté todo bien impregnado venga pues incorporamos la pasta que no está nada apelmazada y ahora lo impregnamos todo bien creo que hemos hecho las cantidades perfectas para un señor plato se ha colado un trozo de espagueti crudo por debajo de la sartén vale pues nada ahora lo meneamos así un par de minutillos que se vuelva a calentar la pasta junto con la salsa y ya pues pasaríamos a emplatar venga pues ha llegado el momento de emplatar uff esto tiene una pinta lo he intentado hacer así modo enrollándolo pero como he cortado los espaguetis pues es un poco fail voy a poner aquí otro montoncito pues ya tenemos por aquí nuestro súper platazo mirad qué pedazo de pinta está picantito y nada solo nos quedará probarlo y no comernoslo todo que es para la comida de mañana vosotros qué decís le pondríais atún o carne picada dejádmelo en comentarios y si os gustan mis vídeos pues me regaláis un like un comentario y no olvidéis suscribiros que es gratuito así que yo me quedo comiendo esto que está brutal y nos vemos en el siguiente vídeo te aprovechen brutal